Pues hoy vamos a ver Shiny, vamos a ver introducción a Shiny Desde cero, cómo hacer una aplicación, cuáles son los elementos de una aplicación Y pues para entusiasmarlos un poco, les quiero decir pues para qué sirve Y como para qué haríamos una aplicación Shiny Primero, RStudio desarrolla esto como ya vimos en la primera clase Todas las ventajas que tiene RStudio Pues decidieron desarrollar este entorno donde uno podía hacer aplicaciones Sin saber HTML, sin saber CSS, sin saber JavaScript Entonces con solamente tener conocimiento de R uno puede hacer sus propias aplicaciones Entonces antes de empezar, pues para este punto deben de tener descargada la paquetería de Shiny Tener R y RStudio actualizado Y paciencia y mucho entusiasmo Sobre todo paciencia porque suele ser un poco Entre más, se hace más complicada la aplicación de Shiny Se necesita tener un poquito más de paciencia Sobre todo por las comas, algunos paréntesis Y bueno, los alcances de Shiny En el 2019 empezó el Shiny Contest Al ver que la comunidad estaba usando mucho Shiny Estaba desarrollando muchas paqueterías para Shiny Tuvo buena aceptación por toda la comunidad de R Entonces, pues en el primer Shiny Contest Solamente se, bueno, se sometieron a competencias Es decir, 136 aplicaciones Después de ahí siguió el Shiny Contest 2020 Y el que acaba de pasar 2021 Entonces, entre estos, les quiero mostrar Estas apps que tienen diferentes temas Ahí sí, creo que la puso Leo en el Slack Es una Shiny app que nos permite ver Summarize experiment de single cell O de RNA sync de single cell Con esa podemos ver plots automáticos Podemos sacar código de nuestros plots Se dan cuenta, la misma Shiny nos va diciendo Mira, esto hace esto, esto hace lo otro Entonces la pueden explorar cuando tengan tiempo Esto nos permite hacer normalización Ver genes que están diferencialmente expresados Nos permite ver también este clusterización De nuestros genes La otra es una Shiny app Que nos permite explorar las paqueterías en R Que están en el repositorio CRAN El cual vieron ayer con Jocelyn Entonces aquí pueden ver estadísticas de esos paquetes Qué tanto se han descargado Qué tan nuevos son Para qué versiones de R están Entonces pueden ver todo esto Otra de las paquetes es radar Bueno, radar Esta es como para uso hospitalario Es para ver datos de microbiología Y a partir de eso hacer diagnósticos Ah, ok, este es un videojuego Mad Eagle Tienes que estar resolviendo operaciones matemáticas Para estar llegando Hacer que tu águila llegue de este punto a este punto Y así sucesivamente Entonces esta la pueden ocupar De primaria, secundaria Como un videojuego para enseñar matemáticas Este es un simulador de emergencias En el cual, dependiendo del número de arribos El número de pacientes que sean de alta Qué tantas personas de emergencias Pueden ser admitidas en cierto hospital Entonces uno aquí va poniendo Qué tantos doctores tienes Qué tantas enfermeras Qué tantas capacidad de transporte tienes Y a partir de eso te hace Toda una simulación De cómo funcionaría tu departamento de emergencias Y el radar El radar en este pues A partir de datos del paciente A partir de datos microbiológicos Puedes empezar a hacer un diagnóstico Este me parece que lo hicieron En un hospital de Reino Unido Entonces pues es de las cositas Que se pueden hacer En Shiny Por último Helldown Que es una app Para ver en Estados Unidos Cuál es el índice de salud De esas regiones Por punto específico En el mapa Otra de las cosas Que se puede hacer Es poner este breve video En lo que Voy a quitar esta ventana Este por ejemplo Es la de IC La desarrollaron Kevin Rue Y no me acuerdo el nombre De los demás autores Pero ellos Dentro de su Shiny app Desarrollaron también Agregaron un sistema De reconocimiento de voz Entonces ellos pueden estar cocinando Mientras hacen plots Con su voz Les voy a poner Rapidísimo este video Entonces este grupo Hizo su Shiny app Para tener reconocimiento de voz Entonces ellos Pueden hacer lo que sea Y con lo que le digan Hace el plot aquí El plot a la derecha Entonces les va Esto es todo Lo que pueden hacer Todos estos Estos Shiny apps Tienen su código En GitHub Es libre Lo pueden checar Claro que No solamente Ocupan Shiny Ocupan Pues ya La gente que le sabe HTML Puede usar HTML Dentro de Shiny Gente que sabe CSS Puede usar CSS Dentro de Shiny Y lo mismo con Con JavaScript Y además Hay más paqueterías Que se han hecho Para tener más funciones Dentro de todo el mundo De Shiny Entonces Para hacer esta Una clase de introducción Solamente nos vamos a enfocar En la paquetería Shiny Para ver Qué es lo interesante Qué es lo que conforma Una Shiny Y cuál es Como que su estructura Canónica ¿No? Entonces Pues recuerden Siempre Siempre Ver los ejemplos De código Tener paciencia Practicar Y practicar Va a haber Códigos que se van a ver Inlegibles Porque ya tienen Demasiadas cosas Que es casi imposible Seguir Que están haciendo Pero Espero que Con esta Esta clase Que Que vamos a tener hoy Ustedes Puedan descifrar Esos códigos Puedan ver De dónde viene Un input Y ese input En dónde se ve reflejado En cuanto a salida En output ¿No? Entonces Pues los primeros Pasos Es También descargar La Chit De Shiny Esta La pueden Si le dan clic Aquí En En el HTML Que tenemos Les Los va a mandar A A La página De De RStudio Y van a poder Descargar esta Esta va a ser Como su Su guía De aquí Hasta que acabe El curso Para poder entender Cómo poner inputs Cómo poner los outputs Cómo entender La reactividad Cómo ver La interfaz de usuario Cómo cambiar Los temas Cómo cambiar Los layouts Entonces Primeros pasos Tenemos dos cosas Muy importantes En Shiny Que es la interfaz De usuario Y el server O el servidor La interfaz de usuario Es como Lo que se le ha llamado Por mucho tiempo Es como El front end Desarrollo front end Que es Directamente Para lo que ve El usuario A donde le da clic Con qué interactúa Y El back end Es el server Es ahí donde Va todo el código Que Que todo Que todos Ya sabemos Donde puedes Estar manipulando Tus datos Puedes estar haciendo Plots Tablas Funciones Dentro de las funciones Entonces Básicamente Una Shiny app Funciona De una interfaz Gráfica La cual Por tradición Se le pone UI En inglés De user interface Siempre vamos a poner Una I Vamos a usar funciones Que van a ser Funciones Como de Para generar paneles El más común El más común Fluid page Pero más adelante Vamos a ver otros Y dentro de Fluid page Vamos a poner En qué región Van a estar Nuestros inputs Que van a ser Selecciones Del usuario Ya sea de un número De escribir Una letra O simplemente Darle check A una cajita Y el output Vamos a definir Que dependiendo De lo que metió El usuario De input Cómo va a ser Nuestro output Nuestro output Va a ser Una gráfica Nuestro output Va a ser un mensaje Nuestro output Va a ser una tabla Y con el server Vamos a darle Una conexión De cómo va a salir Ese input A ese output Y aquí Simplemente Lo que vamos a hacer Es renderizar Lo que hicimos Y si se dan cuenta La diferencia Del UI Y el server El UI Es una función Que aplicamos Directamente Y el server Es como si estuviéramos Haciendo una función Si se dan cuenta Con la función Function Tenemos dos argumentos Que es el input Y es el output Y tenemos estas llavecitas Estas llavecitas Que vienen por default Cuando aplicamos La función Function Y dentro De esta función Function Más adelante Vamos a ver Las reglas Que se aplican Pero básicamente Es como hacer Una función Y la interfaz gráfica Es ocupar Una función Que simplemente Me genera Un HTML El cual puede Ver el usuario Entonces Vamos A lo que sigue Ya teniendo Estos dos Documentos O dos códigos De R Que es la interfaz Gráfica Y el servidor Simplemente Con la función Shiny App Podemos generar Un HTML Que va a ser Nuestra aplicación Web De estos códigos Entonces en RStudio Podemos generar Muy fácilmente Este molde Simplemente Para que No estemos Recordando Como se iniciaba Una cosa Muy fácil Es simplemente Generar Un nuevo proyecto Que como ya lo vimos Hace dos clases Me parece O ayer No me acuerdo Cómo generar proyectos Entonces siempre Lo recomendable Es que tu app La tengas En un directorio nuevo En el cual Puedas ahí estar Metiendo imágenes Metiendo datos Y de esta manera La tengas Todo muy organizado También puedes Sacar directamente Tu esqueleto De Shiny App Escribiendo En tu terminal Claro Después de haberle dado Library Shiny Puedes escribir Shiny App En tu consola Simplemente Esto lo ejecutas Y te sale automáticamente El esqueleto De tu Shiny App Puedes también Hacer dos scripts Separados En el cual Uno le pongas UI.r Y el otro Server.r Y simplemente Si están en el mismo Directorio Al ejecutar Shiny App Con estos Este En vez de ponerle UI Solito Le vamos a agregar El .r Tanto al UI Y al server Y de esta manera Podemos Sacar nuestro Shiny App Entonces para que Esta Shiny App Este completa Cuatro pasos Simples Cargar Shiny Tener definida Una interfaz gráfica Tener definida Cómo se va a comportar Nuestra Shiny App A través del server Y Ejecutar La Función Shiny App Pues para empezar Vamos a hacer Nuestro 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 archivo .app El cual Va a estar listo Para los siguientes Ejercicios Entonces para esto Pues como todos Saben Nos vamos a Nuestro RStudio Aquí podemos Generar Nuestro Shiny App Directamente En New File Shiny Web App Y esto nos genera Automáticamente Los archivos Que necesitamos Esto nos hace Automáticamente Un proyecto Aquí podemos Decirles Si nada más Queremos En un solo Archivo De R Nuestra app O en dos Como les mencionaba Que podemos Hacer En un archivo De R Nuestra Interfaz Gráfica Y en otro Archivo De R Nuestro Servidor Cuando la Aplicación Se torna Más y más Compleja En cuanto a Tener más Opciones De Interfaz Gráfica Y más Opciones De comportamiento En server Lo ideal Es trabajar En dos Archivos Separados Sobre todo Cuando estamos Haciendo Colaboraciones Entonces Ya Por toda esta Onda de Conflicto De De versiones Entonces De esta manera Podemos hacer Un equipo Backend Y un equipo Frontend El frontend Se va a dedicar A la interfaz Gráfica Y el backend A ver todas Las funciones Que hay detrás De toda esa Shiny app Para estos ejercicios Y para que Se pueda visualizar Mejor Vamos a Solamente Ocupar Un single File Vamos a Poner Vamos a Poner La aplicación Hola mundo La vamos A generar En documentos Para saber Donde Está Y la Creamos Entonces Con esto Ya tenemos Nuestra Shiny app Nos dice Nos da Un esqueleto En el cual Podemos Buscar Ayuda En esta Página De Shiny Rstudio .com Entonces Esto Pues Por el momento No es Necesario Nos da Por default Lo que Necesitamos Que es cargar La paquetería Shiny Nos dice Que tenemos Que definir Una interfaz Gráfica Aquí en este Caso Nos pone Si se dan Cuenta Un ejemplo De histograma En el cual Lo pueden Correr Ustedes En sus Computadoras Ay perdón No carguen Shiny app Después Cargamos Nuestra UI Ya tenemos Nuestra UI Nuestro Ambiente Global Si se dan Cuenta Simplemente Después cargamos Nuestro servidor Ya tenemos Una función De servidor Y finalmente Corremos Nuestra Shiny app Para correrla Podemos darle Directamente Aquí Room App Para que una Aplicación Corra No debe Haber otra Corriendo Dentro De Rstudio Entonces Tenemos Que estar Corriendo Una a la vez Cuando Aquí le vamos A dar Run App O simplemente Command Enter O Control Enter Nos va a abrir Un HTML En el cual Va a estar Nuestra aplicación Y va a estar Hospedada Dentro de nuestra Sesión De R Por ahora Entonces Aquí Si se dan cuenta Podemos seleccionar Números Y a partir De eso Nos va A estar Haciendo El histograma Y esto Es a lo que Más adelante Vamos a ver Como Programación Reactiva En el cual Dependiendo El input Como se vaya Moviendo El output Va a ser Diferente Entonces Esa es Una aplicación Y ya No Entonces Al momento De cerrarla Se deja De ejecutar Nuestra Shiny App Ahora Pues Vamos a borrar Todo lo que Viene por Default Si se dan Cuenta Vamos a quitar La indentación Pero recuerden Pero recuerden Por la clase La keynote Que tuvimos Ayer Lo importante Que es Tener Buenas Prácticas De Escritura De código Entonces Ahora Nada más Para que Vean Realmente Que sencilla Una Shiny App Y a partir De eso Le vamos Agregando Como Legos Cuadrito Por cuadrito Entonces Si se dan cuenta Fluid Page Es una Función Simplemente Una función Que nos va A sacar En HTML La interfaz Gráfica Y el server Es tal cual Una función Que vamos A definir Nosotros Y esa función Es aquí En el server Donde las cosas Se pueden Poner Tan Complejas O tan Robustas Como ustedes Deseen Lo siguiente Es la Interfaz De usuario Lo cual Podemos Modificar Los colores La organización De los Paneles Que tantos Inputs Vamos a Tener Donde Van a Estar Colocados Nuestros Outputs Entonces Shiny Si alguien Quiere entrar A profundidad Usa Bootstrap Esto es un Marco De trabajo De HTML CSS Y Javascript Se ocupa Más Para Lo que leía Con respecto Es como Para hacer Aplicaciones Tipo Celular Entonces Lo que usa Es que como son Aplicaciones Para tipo Celular Entonces Ocupa Menos Memoria Que Aplicaciones Anteriores Para computadoras Entonces Si alguien Aquí ya sabe Hacer Páginas Web Sabe CSS HTML O Javascript Pueden Darse vuelo En lo que es La Interfaz De usuario Si alguien Quiere saber Qué tags Tiene Shiny De HTML Los puede Consultar A través De este Código Simplemente Le da Names Shiny Tags Y puede Ver Todos Los Tags Disponibles De HTML Dentro Del mundo De Shiny Entonces Pueden Ocupar Todos Esos A Distri Sinestra Eso es Como Brevario Cultural Shiny Hace Que Pues Lo que Tengamos Dos Grandes Blocos De código La Interfaz Gráfica Y Las Instrucciones Del servidor Las Instrucciones Del servidor Como les decía Aquí va Nuestro Código Duro Nuestras Funciones Nuestros Análisis ¿Qué Vamos A Hacer Con El Input Si El Input Es Un Dataset Lo Vamos A Limpiar Lo Vamos A Transformar Lo Vamos A Hacer Un Modelo Con Ese Dataset Y A partir De Ese Modelo Vamos A Predicciones Y Esas Predicciones Vamos A Graficar Y En La Interfaz De Usuario Solamente Le vamos A Decir Este Panel Lo Quiero A La izquierda Quiero Va a Ser Un Texto Que Le va A Decir La Probabilidad De Que Tengas Una Enfermedad Es Esto Es Esto Entonces Esa es La Gran Diferencia Entre La Interfaz De Usuario Y Las Y El Servidor O Indrucciones De Servidor Dentro De Shiny Como Tuvo Un Gran Éxito A Partir Del 2012 Que Que Fue Lanzada Por R Estudio Tuvo Mucha Aceptación Por Toda La Comunidad Sobre Todo Porque Daba La Oportunidad A Usuarios de R De Generar Sus Propias Paqueterías Entonces Si Ustedes Le dan Click Aquí Pueden Encontrar Todo El Desarrollo Que Se Ha Hecho Alrededor De Shiny En La Cual Ustedes Pueden Ver Paqueterías O Funciones Que Les Ayudan A Modificar Su Tema Sus Componentes De Su Interfaz Gráfica Visualizaciones Cómo Manejar Bases De Datos O Manejar Las APIs Para Que Dentro De Su Propia Shiny App Esté Conectada O Enlazada A Una Base De Datos Sin Necesidad De Que Agregar Los Datos También Pueden Hacer Herramientas De Desarrollo Y Hay Un Miseláneo Donde Hay Libros Dependencias Resueltas Si Es Que Tienen Algún Problema Entonces Pueden Ir Aquí Y Más Adelante Si Tienen La Curiosidad Exploren Todas Estas Paqueterías Y Funciones Que Existen Alrededor Del Mundo De Shiny En La Cual Su Función Puede Ser Bastante Robusta Pueden Hacer Una Función Muy Única Una Función Muy Estética Algo Que Solamente Sea Como Un Videojuego Entonces Pueden Aquí Explorar GitHub Donde Hay De De Se Asombrosas Extensiones De Shiny Vamos a hacer Nuestra Primera App Para ello Vamos a irnos Al Primer Código Que Habíamos Hecho De Nuestra App Para Esto Vamos a Borrar Todo Teniendo En Cuenta De No Borrar Los Paréntesis Si se dan En Cuenta El Fluid Page Tiene Dos Paréntesis Y El Function Tiene Dos Laves Aquí También Volvemos A Ocupar Las Cosas Que Se Mostraron De R Studio Las Los Cochetes De Donde Estamos Y En Que Paréntesis Estamos Agregando La Coma O No Estamos Agregando La Coma Porque Más Adelante Vamos A tener Muchísimas Cosas Que Vamos A estar Agregando Y Agregando Como Tipo Legos Entonces Ahora Pueden Borrar Esto Y agregar Lo Que Está Aquí O Simplemente Copienlo Y Péguenlo En Su Bloque De Código Entonces Yo Aquí Voy a Borrar Todo Y Voy A Pegar Como Está La Aplicación Entonces Aquí Lo Único Nuevo Que Hice Fue Simplemente Ponerle Hola Mundo Entre Comillas A mi Función Todavía No Le He Dicho Nada En Teoría Pues Simplemente Mi Aplicación Solamente Me Imprimería Hola Mundo Entonces Para eso Tengo Que Volver A Cargar Mi UI Porque Mi UI Se Acaba De Modificar Tengo Que Volver A Cargar El Costumbre Y Simplemente Le Damos Shiny App Y Nos Va A Arrojar Nuestra Aplicación Que Nos Dice Hola Mundo Entonces Eso es Solamente Para Empezar Ahora Ya Hicimos Nuestra Primera App Aquí Le Podemos Poner Todo El Texto Que Queramos En Realidad Podríamos Incluso Poner Un Un Párrafo Un Libro Lo Que Queramos Entonces Esto No va A Afectar Ni Mis Inputs Ni Mis Outputs Entonces Puedo Tener La Libertad De Estar Escribiendo A Diestra Y Siniestra Todo Lo Que Yo Quiera No Entonces Vamos A Empezar A ver Tres Cosas Que Podemos Modificar Dentro De Una Interfaz De Usuario La Primera Son Funciones De Layout Que Es Cómo Vamos A Diseñar Nuestros Paneles Cómo Van Estar Organizados La Segunda Son Controles De Input Es decir Cómo Le Vamos A Decir Al Usuario Dónde Meter Su Nombre O Dónde Meter Un Numerito O Dónde Meter Un Dataset Y Los Controles De Output Donde Vamos A Controlar Simplemente Si De Todo Lo Que Metieron Solamente Queremos Que Salga Un Mensaje Que Diga Es Correcto O Es Incorrecto O Simplemente Un Gráfico Como El Que Veíamos Del Histograma Entonces Vamos A Tener Esas Tres Cosas Las Cual Las Vamos A Ver Entre Las Funciones Del Light Podemos Agregarle Primero Un Título A Nuestro Panel Entonces Vamos A Hacer Eso Simplemente Le Vamos A Agregar Un Título A Través De Esa Función De Esta Función Que Se Llama Título De Panel ¿No? Entonces Simplemente Vuelvo A Cargar Mi UI Mi Server Y ejecuto La Función Shiny App Y Voy a Tener Mi App De Hola Mundo Pero Ya En Título Y El Contenido De Texto En Hola Mundo Ahí Incluso Pueden Jugar Con El Título Hacerlo Más Grande Más Pequeño Y Si Se Dan Cuenta Esto Es Como Si Hice Esto No O sea Aquí No Hagan Esto Yo Les Recomiendo Usar Este Pero Es Como Si Tuviera Dos Argumentos Dentro De Mi Función En Mi Primero Argumento Tengo Una Función Que Viene Dentro De Shiny Donde Agrego Títulos Y Dentro De Esa Función Mi Primer Argumento Es Tal Cual Mi Título Segundo Argumento Hola Mundo Tercer Argumento Puedo Ponerle Esto Es Otro Texto Y Así Sucesivamente Solo Que Para Que Pueda Ser Más Legible Y Pueda Ser Modificado De Una Manera Más Limpia Pues La Vamos A Hacer Esto Toma Hola Mundo Entonces De Esta Manera Se Puede Quedar Ahí Entonces Mi App De Hola Mundo Hola Mundo Esto Es Otro Texto Entonces Ahora Vamos A Cambiar El Layout Ahorita Lo Teníamos De Una Manera Ni Si Teníamos Un Layout Realmente Entonces Aquí Vamos A Ocupar Sidebar Que Nos Va A Generar Una Barra En La Cual Vamos A Nuestros Inputs Y Todo Un Panel En El Cual Vamos A Poder Definir Nuestros Outputs Entonces Vamos A Copiar Este Código Lo Vamos A Poner Dentro De Nuestra Shiny App Entonces Ya Tenemos Aquí Dos Cosas Diferentes Bueno En Realidad Son Tres Cosas Diferentes Seguimos Manteniendo El Hola Mundo Seguimos Manteniendo Nuestro Título Pero Como les Decía Agregamos Una Función Le Ponemos Los Argumentos De Esa Función Le Damos Coma Y Agregamos Otro Bloque Este Nuevo Bloque Va A Ser El Layout Que Nos Va A Separar Nuestros Paneles En Un Panel Que Va A Estar De Un Lado Y En Un Panel General Que Es El Mind Panel Usualmente El Mind Panel Van A Ir Los Outputs Pero Se Pueden Poner Los Outputs O Las Salidas Vamos A Poder Las Definir Aquí Pero También Se Pueden Definir En El Sidebar Panel Usualmente Es Generalmente Que Los Desarrolladores Ocupan El Sidebar Panel Para Poner Sus Controles De Entradas O De Inputs No Entonces Vamos A Correr Todo Esto Simplemente Lo Voy A Poner En Plano Para Que Vean Cómo Está Organizado Esto Simplemente Es Otra Función Que Depende De Dos Funciones El Sidebar Layout Depende De Un Sidebar Panel En El Cual Le Ponemos Como Argumento El Texto Que Querramos Ahí Le Vamos A Poder Poner Más Cositas De Inputs Que Vamos A Ver Más Adelante Y Cierra El Paréntesis Coma Un Main Panel Que Es El Panel General Y Le Vamos A Abrir También Otros Se me Olvidó El Nombre Este Símbolo Y También Vamos A Cerrarlo Una Vez Que Acabamos Con Estas Dos Funciones Si Se Dan Cuenta Aquí Cierra De Nuevo Toda Mi Función Global Sidebar Layout Engloba Sidebar Panel Dentro Separados Por Una Coma Y Mine Panel Y Es Aquí Donde Nos Ayudan El Rainbow Nos Dice Mira Aquí Terminaste Con Un Amarillo Y Aquí Empezaste Con Amarillo Los Internos Son Verdecitos Porque Apenas Van Empezando Ahí Entonces Así Es Como La Podemos Descomponer Bueno Descomponer La Función En Partes Pequeñas Y Vamos A Darle Enter Entonces O sea Se ve Más Se ve Como Si fuera Mucho Pero En realidad Es Una Función Que Engloba Dos Funciones Y Cada Función Le Vamos A agregar Qué Cosas Van Dentro De Esas Funciones Es Como Si Estuviéramos Anidando Cositas Entonces Simplemente Lo que Hicimos Es Cambiar El Layout Y Agregar Texto En Cada Parte De Nuestros Paneles Esto Lo Vamos A Correr Y Nos Va A Dar Este Entonces Tenemos Un Panel En El En En Input Generalmente Que Tenemos Aquí Podemos Poner Input De De hecho Aquí Por Eso Les Puse Este Es El Sidebar Panel De Hola Mundo De Aquí Van Mis Controles De Input Este Es El Mind Panel De Mi App Hola Mundo Y Aquí Van Mis Controles De Output Y Sigo Manteniendo El Texto Hola Mundo Aquí Simplemente Estamos Cambiando El Puro Layout Falta Que Entremos A Los Controles De Input Y Controles De Output Vamos A Acopar Otro Que Se Tap Panel Tap Panel Nos Ayuda Cuando Tenemos Imagínense Que Estamos Trabajando Todos En Equipo Pero Queremos Hacer Una Aplicación En El Cual Haya Una Ventana Como Por Ejemplo Aquí Una Ventana Donde Puedo Entrar Mi GitHub Otra Ventana Donde Puedo Entrar A Mi Correo Al Calendario A RSSP Problems Al GitHub De La Comunidad Entonces Tenemos Ventanas Que Esto Esto Lo Pueden Checar Como En Análisis Donde Están Haciendo Lo He Visto Mucho En Cómo Muestran Análisis De RNA Sec Donde Ponen Primero Sus Datos Crudos Cómo Se Clusterizan Después Hacen En Otra Pestaña Que Genes Fueron Diferencialmente Expresados Y En Otra Pestaña Alguna Aplicación De Red Donde Ven Factores Transcripcionales Ese Tipo De Cosas Entonces Esto Es Lo Que Vamos A Hacer A Continuación Vamos A A Aprender A Usar Estos Tabset Panel Que Igual Son Es Una Función Que Tiene Otra Función Que Se Llama Tab Panel Y Esa Función Tab Panel La Pueden Repetir Las Que Ustedes Desen Cada Vez Que Usan Tab Panel Tenemos Que Ponerle El Nombre De La Pestaña Y Después De La Coma El Contenido De Esa Pestaña No Aquí El Contenido Pueden Ser Otras Funciones Que Nos Van A Arrojar Gráficos Que Nos Van A Arrojar Tablas Pero Por Mientras Vamos A Estar Poniendo Text Entonces Vamos A Copiar Y Pegar Esto En Nuestra App Vamos A Cargar Nuestra UI Vamos A Poner Server Y Vamos A Ejitar Shiny App Entonces Se Clicamos Completamente Nuestra Disposición De Nuestra Shiny App Entonces Cada Pestaña Le damos Click Y Podemos Tener Cosas Diferentes Aquí En Este Caso Solamente Es Texto Para Ilustrar Cómo Ocupar Este Layout Entonces Si se Dan Cuenta Las Otras Pestañas Entonces Pueden Estar Jugando Con Todo Ese Tipo De Opciones De Layout Dependiendo De La Complejidad De Su Página Dependiendo Que Tanto La Quieran Organizar O Que Tanto La Quieran Fragmentar El Otro Que Vamos A ver Son Las Listas De Navegación O Barras De Navegación Esto Se Dan A Través De Estas Funciones De Navar Page Y Navar Menú Para Esto Tenemos Que Hacer Una Lista De Paneles Para Navegar Que Va A Ser La Misa Función Que El Tabset Panel Que Veamos Aquí Arriba Entonces Esta La Vamos A Sustituir Por Un App Panel Entonces Vamos A copiar Simplemente Esto Y Todo Lo Demás Lo Vamos A Conservar Es Decir Solamente Vamos A Cambiar El Tabset Panel Por Un Sidebar Navar Panel Igual Voy A Quitar Las Eñ Y Voy A Quitar Las Comas Y La Vamos A Correr Entonces Ya Tengo En vez De Tener Pestañas Ya Tengo Un Cuadrito Como El Primer Layout Que Veíamos Pero En Este Layout Ya Tengo Acceso A Mis Pestañas Del Lado Vertical En Vez De Horizontal Esto Tiene Ventajas Porque A Veces Cuando Estamos Haciendo Demasiadas Pestañas De Manera Horizontal Ya No Caben Pero De Manera Vertical Le Podemos Ir Bajando Y Bajando Y Bajando Y Podemos Tener Múltiples Pestañas Entonces Tenemos Lo Mismo Pero En Una Disposición Diferente Ya Vimos Como Hacer Un Name List La Otra Alternativa Es Hacer Una Barra De Navegación Para Esto Vamos A Copiar Vamos A Pegar Entonces Esto Sigue Siendo Lo Mismo Pero Agregué Un Menú De Navegación Esto Lo Vamos A Cargar Igual Voy A Quitar Las Eñes Y Ahora Además De Tener Estas Pestañas Voy A Poder Tener Esta Barra De Navegación En La Cual También Voy A Poder Tener Más Pestañas Si Se Agrego El Contenido Del Panel Cierro En Primer Paréntesis De Esta Función Le Pongo Coma Puedo Aquí Agregar Los Paneles Que Desee Con La Misma Arquitectura De Nombre De Nombre De La Pestaña El Contenido De La Pestaña Y Así Agregarle Comas Como Si Fueran Legos Agregue Este Cuadrito Después Coma Ahora Le Voy A Agregar Esto Un Navegador Una Barra De Navegador Le Pongo El Título De Cómo Se Va Llamar Esa Barra De Navegador Y Dentro De Esa Barra De Navegador Voy A Meter Este Panel El Cual Le Pongo Lo Viste Es Genial Y De Contenido Tiene Y Esto Que Es Entonces Se Dan Cuenta Yo Tengo Estos Elementos Entonces Así Puedo Estar Jugando Con La Disposición De Mi Contenido De Mi Interfaz De Usuario Entonces Dentro De La UI Pueden Ocupar Funciones Y Cada Función Les va A dar Una Distribución Distinta De Sus Paneles Pueden Probar También Estos Layouts Que Vienen En La Página De Shiny Y Estos Layouts Les Muestran Más O Menos Por Si Ocupan Sidebar Layout Generar Esta Distribución Entonces Aquí Pueden Ver Ejemplos De Cómo Se Ocupa Cada Layout Y Aquí Está ¿No? Nevis Que Ocupamos Neighbor Page Entonces Si le Dan Click Aquí En Layouts Ya Pueden Acceder A Cómo Se Ven Estos Pero Prueben Estén Experimentando Con Esto Siempre Manteniendo La Misma Estructura De La Shiny App Que Es Pongo MIUI Pongo Una De Estas Funciones Dentro De Estas Funciones Agrego Un Panel Y En Cada Panel Le Tengo Que Dar El Nombre De Cómo Se Va Llamar Después Le El Check El Check Check Poner Palomitas También Podemos Hacer Solo Una Caja Para Hacer Una Palomita Esto Es Muy Útil Cuando De Repuente Tenemos Solamente Tres Opciones En El Que Le Decimos Al Usuario Eres Mexicano Eres Extranjero Entonces Si eres Mexicano Tienes Que Darle Clic Al Cuadrito De Mexicano Y A Partir De Eso Ya es Un Input Que Puedes Ocupar Más Adelante Para Analizar Puedes Hacer Un Calendario Para Seleccionar Una Fecha También Puedes Seleccionar Un Rango De Fechas Puedes Poner Una Pequeña Ventanita En El Cuál El Usuario Pueda Cargar Archivos Esta Shiny App Para Para Que Pueda Arrancar Tienes Que Aplicar O Seleccionar O Agregar El Text También Puedes Ingresar Un Cuadrito En El Cuadrito Puedes Ingresar Un Número Puedes Ingresar También Un Conjunto De Botones Esto Es Como El Que Te Vas Moviendo Por Una Un Rango De Números Y A Partir De Donde Caiga Tu Seleccionador Tu Click Es El Número Que Selecciona Como Input Puedes Este Un Cuadro De Opciones De Elegir Es decir Como Que Opciones Como Los Fueguitos Que Hacíamos Ayer Donde Teníamos Cuatro Cuadros De Diferente Color Y Teníamos Que Seleccionar Alguno Entonces Esa Selección Era Un Input Para El Server Una Barra Lateral Para Meter Ya Sea Fechas Números Un Botón De Enviar En El Caso De Que Ya Tengamos Podemos Decirle Al Usuario Que Ya Una Vez Que Tenga Todos Los Inputs Seleccionados Ahora Si Le De Enviar Y Ahora Si Nuestra App Haga El Trabajo Porque Por Default Cada Vez Que Hay Un Cambio En El Input Shiny Empieza A Trabajar Y Empieza A Modificar Su Output Esto Puede Ser Un Problem Cuando Tenemos Una Shiny App Muy Compleja Con Muchos Datos Entonces Si El Usuario Le Cambia Tantito A lo Mejor El Usuario No Quería Cambiarle En Ese Momento Simplemente Estaba Explorando Y La Shiny App Está Trabajando Entonces Es Mejor A veces Tener Este Botón De Ahora Si Arráncate Y Un Campo Para Ingresar Texto Esto Es Sobre Todo Para Tener Este Como Cosas De Ingresa Tu Nombre Ingresa Tu Correo Ingresa Tu Edad Todo Ese Tipo De Cosas Y Aquí Les Posee Una Imagen De Cómo Se Ve Cada Control De Input Se dan Cuenta El Botón De Acción La Caja Para Seleccionar Un Grupo De Cajas Para Seleccionar Si Queremos Meter Un Documento Un Rango De Fechas Solamente Una Fecha Si queremos Estar En Vez De Si queremos Tener Más De Dos Opciones Nada más Podemos Darle Clic A La Que Querramos También Podemos Decirle Que Nada más Queremos Una Aquí Podemos A La Caja Para Seleccionar Aquí Tenemos Muchas Opciones Y De Esas Opciones El Usuario Va Seleccionando Lo Que se Le va Desplegando Los Números El Texto Entonces Pueden Ocupar Estas Todas Estas Como Controles De Input Ahora Vamos A Generar Un Control De Input En Nuestra Shiny App Y Para Eso Vamos A Copiar Y Pegar Esto En Nuestra App Entonces Si se dan Cuenta Se sigue Manteniendo Casi Lo Mismo Aquí Estoy Haciendo El Sidebar Layout Como Veíamos También Le podemos Poner El Título Esto Es Se Vería Como Un Texto Plano Ahora Voy a Hacer Plano Esto Esto Si Nos Habíamos Acordado Voy a Volver A Mi Parte De Sidebar Layout Si Nos Habíamos Acordado En Sidebar Layout Teníamos Dos Funciones El Sidebar Panel Que Era Este Y El Mine Panel Que Era Este Que Es Como El Panel Principal Y El Panel Que Está A Un Lado ¿No? Entonces En El En El Que Está A Un Lado Vamos A Agregar Aquí Nuestros Controles De Input Y Eso Es Lo que Estamos Haciendo En Nuestra App ¿Se dan En En Nuestro Sidebar Panel Ahora Le vamos A Meter Nuestro Control De Input Nuestro Control De Input Es Otra Función En El Cual Tenemos Que Especificarle El ID Este ID Va A ser Muy Importante Porque 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 ID Nos Va A Poner Una Referencia Para Que En El Server Es 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 decir En Esta En Esta Parte Ahorita Más Adelante La Vamos A ver En El Server Podamos Jugar Con Esta Variante Esta Variable NUM Input Le Podemos Poner El ID Que Querramos Como Lo Veíamos En La Keynote De Ayer Es Importante Que Sea Un Nombre Sugerente Porque Luego Puedes Tener Un Montón De ID De Input Y Después Se Te Puede Perder Después Le Vamos A Poner Un Título A Nuestro Este Es Un ID Este Es Un Título Entonces Le Vamos A Poner Un Título En El Cual El Usuario Va A Ver Que Es Eso No Esto Nosotros Lo Vamos A Ver Esto Lo Va Ver El Usuario Posteriormente Le Vamos A Poner Como Es Un Numeric Input Y El Numeric Input Se Veía Así Nos Vamos Aquí Por Numeric Input Numeric Input Se Ve Así Podemos A Esa Función Agregarle Un Número Que Ya Este Precargado En Nuestra Aplicación Asignándole Con Value Igual A 7 Posteriormente Podemos Decirle Que Nada Más Queremos Que El Usuario Seleccione Del 1 Al 30 Entonces Definimos Un Número Mínimo Un Número Máximo Y Con Esto Ya Tenemos Definido Nuestro Sidebar Panel Y En Mine Panel Se Mantiene Exactamente Igual Como Estaba Posteriormente Podemos Agregarle Muchos Más Inputs Pero Ahorita Vamos A Tratar Nada Más Con Esto Sale Entonces Voy a Volverla A Descomponer La Función Para Que Se Vea Un Poco Más Este Legible Entonces Dentro De Sidebar Layout Tenemos Sidebar Panel Y Mine Panel Ambas Separadas Por Una Coma Dentro De Esto Va a Ser Para La Programación En Back End Le Vamos A Poner Un Título Que Pueda Ver El Usuario Le Vamos A Poner Un Valor Por Default Con El Cual Se Va A Estar Inicializando La Aplicación Un Valor Mínimo Y Un Valor Máximo Ahora Vamos A Correr Esto Se Dan Cuenta Tenemos Por Default Un Número 7 Como Aquí Lo Habíamos Definido Entonces Nuestra App Arranca Con El Número 7 Después Podemos Definir Que Llegue A Rangos No Puede Bajar Del 1 Ni Puede Pasar Del 30 Porque Va A Tener Un Error El Valor Debe Ser Menor O Igual Que 30 Entonces De esta Manera Me Aseguro De Que El Usuario No Haga Cosas Que A Lo Me No Mi App No Está Preparada Para Eso Desde Este Momento Le Aplico Reglas De Que Nada Más Mi App Agarra De Aquí A Acá No Entonces Este Aquí Le Digo Un Input Numérico Aquí Le Entonces Es Una Manera De Estar Controlando Los Inputs Ahora Vamos A La Primera Actividad Para Que Se Ensucien Con Shiny Viendo Esta Estructura Que Hemos Estado Trabajando Solamente De La Interfaz Gráfica La Siguiente Actividad Es Modifica Tu App De Hola Mundo Agregando Tres Pestañas De Navegador De Barras Y Además Agrega En Al Menos De Una De De Estas Pestañas Un Control De Input De Texto Entonces Con Lo Que Hemos Visto Acá Simplemente Agarren Las Piezas Del Lego Que Necesitan Trátenlas De Acomodar Equivóquense Eso va a ser Lo más Importante Que Detecten Donde Oh Rayos ¿Por qué Me dio Error? Eso Va a ser Lo 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 Que Les Va A Enseñar A Que Se Asimile Dónde Tienen Que Respetar Las Comas Donde Acaba Un Paréntesis Entonces Traten De Hacer Esta Actividad Modifiquen Su Hola Mundo Agreguen Tres Pestañas De Navegador De Barras A Su Layout Y Agreguen En Al Menos Una De Esas Barras Un Control De Input De Texto Les Voy A Compartir Rápido Mi Solución Nada Más Para Que También Tengan Otra Opción Yo Usé Navlist Panel Y A Un Tab Panel Directamente Le puse El nombre Al panel Y Después De Ahí Le puse El Text Input Y Acuérdense Que Siempre Un Text Input Hay Que Ponerle Su ID Y Su Label De Que Estás Haciendo Y Lo Demás Este Por Ejemplo Si Cada Control De Input Va A Tener Sus Sus Acciones Y Sus Bemoles Todo eso Entonces Yo le Recomiendo Siempre Pues Ocuparla A RR Studio Para que te Ayude Entonces Yo de repente Dije Oh Rayos Como Igual Que Consuelo Era Como Que Que Argumentos Ocupa Text Input Entonces Hay que Ver Que Ocupan Las Funciones Porque Hay Unas Que Te Dicen Dame Como La Que Vimos De Números Que Le Puedes Poner Un Rango De Números Específico Otras Donde Le Puedes Dar Opciones Al 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 Usuario En Este Caso Como Es Texto Libre No Existen Opciones Como Tal Pero Si Puedes Poner Opciones De Texto Entonces Esto Se Ve Más O Menos Así En El Cual Este En La Pestaña Para Ingresar Texto Está El Ingresa Tu Nombre En La Pestaña 2 No Le Puse Un Control De Input Pero En Esta Pestaña Ya Le Puse Ingresa Tu Nombre Entonces Volvamos A Los Controles De Output Como Ya Vieron Una Interfaz Gráfica Depende De Un Layout Como Se Va Estar Conformando Pero Lo Que Le Va A Dar Valor Va A Ser Que Van A Ser Sus Valores De Entrada Y A Le Usuario No Va A Recibir Nada Si Yo Pongo Mi Nombre Pues No Pasa Nada No Es Como Para Qué Es Entonces Ahora Lo Que Sigue Es Cómo Hacemos Que Este Input Genere Algo Para El Usuario Y Esos Son Los Controles De Input O Las Funciones De Input De Estas Tenemos Data Table HTML Output Estos Output Es Es Si Empieza Siempre Empiezan Un Link A Otra Página HTML Si Quiero Mostrar Una Imagen Image Output Si Quiero Mostrar Un Graphic Quiero Buscar Una Tabla Esta Data Table Y Table Son Similares Pero La Data Table Es Interactiva Es 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 Estar Moviendo Las Filas Las Columnas Y La Table Es Una Tabla Estática El Text Output Para Mostrar Texto Aquí También Puedes Sacar Otra Interfaz Gráfica Dependiendo Qué Opciones Te sacó El Usuario Puedes Cambiar De Interfaz Gráfica Esta Ya Es Un Poco Más Engorrosa Y También Está El Ver Time Text Output Que También Es Texto Entonces Los Outputs Van A Tener Pues Un Efecto En Que Va Estar Viendo El Usuario Pero Para Que Este Usuario Vea Eso Todo Se Tiene Que Renderizar Entonces Así Como Especificamos Dónde Va A Estar Un Input También Podemos Especificarle En El En La Interfaz Gráfica Dónde Va A Estar Un Output Si Se Dan Cuenta Aquí Hago Un Layout De Barra Lateral Aquí Abro Mi Sidebar Panel Que Es La Barrita Que Veíamos Aquí Este Sidebar Panel Es El Que Voy A Estar Modificando A Voy a Hacer Exactamente Lo Mismo De Este Lado Lo Que Recomiendan Los Programadores De Shiny Es Que Siempre Inicies Especificando Un panel En el Cual Tengas Un Input Y Otro Panel En el Cual Tengas Un Output Que Tengas Tu Input De Un Lado Y Tu Output De Otro Lado Para Que No Se Combinen En Este caso A propósito Los Puse Al mismo Tiempo Ah Si Crean No Fue un Error Mío Me di Cuenta Después Este Entonces El Input Se Lo Pongo En el Mismo Lado Que El Output Debería Ir En El Mind Panel Donde No Este Mi Input Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Meterle Un Slider Input Este Slider Input Selecciona Un Número Dentro De Un Rango De Números Y El Plot Output Simplemente Aquí Le Vamos A Poner Un ID Todavía Todavía No voy A Tener Un Gráfico Simplemente Estoy Asignando Mis Variables De Salida Y Mis Variables De Entrada Para Que Después A Partir De Server Que Es Lo Que Sigue Hagamos La Renderización De Todo Lo Que Quiera Hacer Entonces Antes De Pasar Al Server Vamos A Hacer Rapidísimo Este Ejemplo De Esta Aplicación Lo que Ya Sabíamos Cambiamos Ponemos Un Título Usamos Nuestro Sidebar Layout Podemos Ocupar Cualquier Otro Layout Dentro De Un Panel O Dentro De Una Pestaña Que Ustedes Prefieran Pueden Poner Su Input En Este Caso Yo Ocupo La Función Slider Input En El Cual Selecciono Un ID Para Ese Input Para Tenerlo En Cuenta Mi Label Que Va Hacer Lo Que Va Ver El Usuario Mi Valor Inicial Y Un Rango De Valores De Mínimo A Máximo Donde El Usuario Se Pueda Estar Moviendo Solamente En Ese Rango De Valores Y Finalmente Le Indico Que Aquí Va A Estar Mi Plot Output Aquí Va Estar La Salida Del GG Plot Que Haga En Server Que Más Alante Ahorita Vamos A ver Cómo En Server Puedes Ahí Es Donde Entra La Onda De Estar Moviendo Un Gráfico Que Haciendo Un Análisis De Limpieza Que Haciendo Un Modelo De Inteligencia Artificial Que Haciendo Predicciones Entonces Nada más Para Recordarles En La Interfaz Gráfica Estamos Definiendo Donde Va Estar Donde El Usuario Va Estar Dando Sus Datos Y Donde Va Estar Donde El Usuario Va Estar Viendo El Resultado Entonces Aquí Es Importante Que Pongamos Los IDs Aquí Puse Un Identificador Muy Largo Deberías En Realidad Este Pequeño Pero Simplemente Lo Puse Para Que Quede Claro Que Esto Es Un Identificador De Mi Output Simplemente Entonces Todo esto Lo Voy A Correr Y Ya Tengo Este Un Pequeño Pan En El Cual El Usuario Puede Estar Seleccionando Entre Del 1 Al 200 Un Número Y Este Aquí Si se dan cuenta Creció Bastante Esto Ya No Es Pequeño Esto Se Hizo Muy Grande Precisamente Porque Aquí Espera Mi Shiny App Que Suceda Algo Un Plot Entonces Ya Está Guardando Ese Espacio Per Se Para Que Ahí El Plot Vaya Apareciendo Automáticamente Pero Ahorita No Sale Nada Porque No Le He Dicho A server Que Hacer Entonces Si se dieron Cuenta Las Apps Que Habíamos Hecho Antes Este Panel Del Input Era Muy Pequeñito Y El Mine Panel Era Bastante Grande Como Pusimos El Output Dentro De Mi Panel Donde Ponemos El Input El Cual Generalmente Era Chiquito Pues Se hace Grande Está Contemplando Las Dimensiones Mi Plot O De Mi Gráfico Entonces Nos Backend De Programación El S Famoso Backend Donde Estás Haciendo Todo Lo Que El Usuario No Va A ver Y Puedes Hacer Código Sucio Código Limpio El Usuario No Lo Va A ver Entonces Ahí Es Donde El Trabajo Duro Donde Las Optimizaciones Se Pueden Hacer Que Quieres Paralizar Cosas Que Si Quieres Tener Una Conexión Una Base De Datos Remota Que Si Quieres Meter Apis O sea Todo Lo Que Se Les Ocurra De R Base Y Otras Cosas De Tidy Del Mundo Tidy Diverse Van Aquí En Servidor Servidor Es Todo Lo Que Sepan de R Entonces Hay Tres Reglas En El Servidor La Primera Es Que Tienes Que Especificar Tu Output Como Recuerdan El Servidor Tiene Tres Tres Argumentos Que Es Input Output Y Session El Input Van A Ser Todas Mis Variables Que Estoy Aquí Por ejemplo Tengo Una Variable Input Que Se Llama Num Tengo Una Variable Output Que Se Llama Identificador De Output Y Esas Van Entrar Automáticamente Aquí Entonces Puede Que Yo Tenga Muchas Variables Input Es Que Le Pongo Un Este Un Control De Input Numérico Un Control De Input De Texto Un Control De Input De Selección O Un Control De Input Incluso Hasta De Bases De Datos Y Entonces Para Acceder A Cada Input Tengo Que Poner Ya Sea Input O Output Con Un Signo De Pesos Y El ID Como Si Fuera Una Lista O Un Data Frame Seleccionando Una Columna Entonces Tenemos Que Primero Definir eso Definimos Primero Nuestro Output Le Ponemos El ID Del Output Seguido Del Signo De Pesos Después Ya que Tenemos Eso Le damos Un Símbolo De Designación Ahorita Lo vamos A ver En Código Y Tenemos Que Render izar Para Eso Ocupamos Una Función Que Se llama Render Este Render Va A ser Diferente Dependiendo Que Queremos Render izar Un Ejemplo De Un Gráfico Y Siguiendo La Línea De Que Aquí Tenemos Un Plot Output Tenemos Que Usar Un Render Plot El Render Plot Va A Tener Esta Arquitectura En La Cual Vamos A Tener Dos Paréntesis Y Dos Laves Esto Es Relevant ísimo En El Server Y Podemos Poner Render Tras Render Separados De Una Coma Siempre Y Cuando Respetemos En Cada Función De Render Estos Estas Paréntesis Y Estas Laves Después Dentro De Ese Render Vamos A Especificar Los Inputs Con Los Que Vamos A Estar Trabajando En Este Caso Por ejemplo Yo Quiero Sacar Un Gráfico En Mi Output Que Se Llama Identificador De Mi Output Con Los Inputs De Num Que Se Llama Mi Identificador De Mi Input Dentro De La Función Render Plot Y Aquí Les Pongo Más Funciones De Render Dependiendo Que Outputs Tengan Para Esto Tiene Que Tener Coherencia Su Output Su Especificación De Salida Tiene Que Tener Lo Mismo Que Su Función De Render Es decir No Puedo Decirle Un Output De Texto Y Después Ponerle Un Render De Plot Ahí Generaría Conflicto Entonces Esto Es Lo Importante Tenerlo Y Es Lo Que Les De Ir Rastreando De Donde Vienen Mis Inputs Cual Va A Ser Mi Output Y Que Render Tengo Que Ocupar Para Empezar A Hacer Toda La Magia De Shiny Entonces Muchas Palabras Vamos Al Código Para Que Esto Quede Un Poquito Más Claro Vamos A Copiar Y Pegar Esta Otra Aplicación En La Cual Ya Tenemos Cosas En El Server Y Vamos Rapidísimo A Hacer A Explicarles Cómo Funciona Esto Entonces La Interfaz De Usuario La Tengo Exactamente Igual Solamente Que Aquí Ya Cambié El Plot Output Al Mind Panel Esto Lo Hice Haciendo Que Primero Le Puse Un Contenido Al Panel Le Puse Una Coma Después Le Puse Aquí Quiero Especificar Que Va Haber Una Salida Y Esa Salida Se Va Llamar Identificador De Mi Output Entonces En El Sidebar Panel En El Slider Input Que Habíamos Puesto De Números Lo Pongo En El Panel Más Pequeño También Le Pongo Su ID Y Termino Con Mi Interfaz De Usuario Hasta ahora Ahí No Deberíamos Tener Problemas Ahora Cuando Entramos Al Server Ya Es Otro Mundo Las Más Importantes Es El Input Y Output El Session Por Ahora No Es Relevante Porque Este Va A Cambiar Dependiendo Si Estamos En Nuestra Computadora O Si De Repente Lo Queremos Estar En Un Servidor De Los Servidores Que Tiene Shiny Entonces Este Session En realidad Va A ser Donde Se Va A Estar Haciendo Todo El Cómputo De Todo Lo Que Vamos A Tener En Server Aquí Podemos Tener Nuestro Prueba Computadora Y Tener Nuestra Página Allá Y Es Como Es Ese Tipo De Cositas Donde Tenemos Nuestros Servidores Literalmente Que Están Haciendo Todo El Computo Entonces En Este Especto Están Por Puro Formalismo La Pongo Ahora Tenemos Como Les Decía El Output Tenemos Que Hacer O Más Bien Identificar Nuestros Outputs Podemos Tener Varios En Este Cas Solamente Tenemos Un Output Que Se Llama Identificador De Mi Output Pero Podemos Tener Varios Y Es Por Eso Que Ocupamos El Símbolo De Peso Para Acceder A Ese Identificador Ese Identificador Lo Tenemos Que Definir Lo Definimos Con Un Render Plot Esto Lo Que Nos Va A Hacer Es Generar Un Plot En Este Output O En El Espacio Que Le Asignado Dentro De Mi Interfaz Gráfica Para El Usuario Entonces En Render Plot O Todas Las Funciones Render Acuérdense Que Debe De Tener Un Paréntesis Y Una Llave Un Paréntesis Y Una Llave Entonces Esto Se Cierra En Realidad Y Dentro De Eso Puedo Meter Todo Lo Que Yo Quiero En Este Caso Yo estoy Haciendo Con Un Número Quiero Sacar Una distribución Normal Y Aquí Puedo Cargar GG Plot Puedo Cargar Las Paqueterías Que Más Les Guste Todo El Tidy Bers Puedo Cargar Paqueterías De Inteligencia Artificial Paqueterías Para Hacer Limpieza De Datos Paqueterías Para Hacer Modelos De Regresión Lineal Etcétera Etcétera Entonces Este Output Lo Voy a Definir Así Cada Vez Que Llegue Un Input Y Ese Input Como Les decía Vamos A definirlo Con La Palabra Input Este Input Va a Tener Varios IDs En Este Caso Solamente Tengo Un ID Que Es El Num Puedo Tener Muchos Pero Entonces Le Digo Por Cada Input Que Se Llame Num Quiero Que Hagas Una Regresión Normal Que Diga Una Distribución Normal Y Esto Le Voy A Guardarlo En Un Vector Después Hago Un Data Frame En El Cual Le Pongo Norma Igual A Ese Vector Y Después Ocupo GG Plot En El Cual Pongo Mi Data Frame Solo Especifico En El Eje De Las X Donde Va A Estar Mis Valores De Esa Normalización O De Esa Distribución Normal Vamos A Ponerle Una Geometría De Densidad Y Le Vamos A Poner Un Tema Y Ya Así Identifico Que Este Este plot Va a ser El que Se va A renderizar Pero Antes De eso Puedes Hacer Lo que Tú Quieras Con Esos Datos Moverlos Jugar Con Ellos Entonces Este plot Va a ser El que Va a estar Cambiando Conforme Vaya Cambiando Esta Variable NUM Que Va a ser La que Va a estar Seleccionando El usuario Y Esto A su vez Va a ser Que Mi Output Vaya Cambiando Automáticamente Este Output Va a ir Modificándose Y Se va A estar Imprimiendo En el MindPanel Donde Le dije Que Ahí va A estar Mi Identificador De Output Nada más Para reflejarlo Con un dibujito Nosotros Metemos Nuestros Inputs Esto Se Corre Esto Se Va A las Expresiones Que Tenemos En Server Estas A su vez Se van Adaptando Conforme Vamos Cambiando Esos Inputs Y Al final Nos Genera Un Output El cual Se Ve Renderizado En La Interfaz Gráfica A cargar Nuestra Shiny Nuestra Nueva Shiny App En el cual Ya tenemos Un server Que va A estar Respondiendo Cargamos Nuestra Shiny App Y Ahora Tenemos Si se dan Cuenta Nuestro MindPanel El Output Que Va A ir Modificándose Gradualmente Conforme El Usuario Se vaya Moviendo De Números Si se dan Cuenta Va Generando Una Distribución Normal Dependiendo La Cantidad De Números Que Estemos Seleccionando Y Reactiva Y Eso es Lo Poderoso De Shine Que Puedes Estarle Mostrando A un Colega Que Mira Si Le Cambiamos La Normalización A nuestros Datos De esta Manera O Que Si Seleccionamos A ver Dime Los Estados Que Tengan Mayor Taza De Homicidios O Índice De Calidad De Vida Y Automáticamente Estas Esta Propiedad De De La Shiny App De Ser Reactiva Va A hacer Que Estamos Viendo En Tiempo Real El Comportamiento De Esos Datos Pues Vamos A lo Que Queda De Tiempo Que Son Cinco Minutos Traten De Modificar La App Hola Mundo Para Que Pida Un Dataset Del Paquete Datasets Con El Dataset Selecciona Un Gráfico En El Server Es decir Tienen Que Buscar La Manera De Buscar Un Control De Input Que Me Permita Generar Opciones En El Paquete Dataset Ya Está Precargado En R Es De Los Paquetes Que R Ya Tiene De Base En Estos Datasets Tengo Todas Estas Opciones Entonces La Lógica Del App Sería Al Usuario Le Voy a Mostrar Todas Estas Opciones En Texto En Realidad No Le Voy a Mostrar Los Datos Sino Simplemente Le Voy a Decir Tengo Estas Opciones ¿Cuál Eliges El Usuario Imagínense Que Elige Esta Entonces Dado Que Eligió Esta En Mi Server Voy a Hacer Un Gráfico O Voy a Representar No Sé Con Algo Con Conteos O Algo Su Dato O Los Datos Que Eligió Entonces Este Ese Es El Juego Con El Que Tienen Que Hacer Primero Ver Cómo Le Meto Un Input Para Que El Usuario Pueda Seleccionar Todos Los Datasets De La Paquetería Datasets Y A Partir De Eso Genera Un Output Entonces Ese Es El Ejercicio Pues Gracias A Ustedes Nos Vemos